Muy contentos, estamos disfrutando de este hermoso día y aprovechando también que ahora cada vez nos quede más cerca Cerro de la Ventana, estuvimos en Mauidaco, andando en el trencito Nada, hermoso, hermoso, y ahora estamos en las vertientes, estuvimos andando a caballo y bueno, disfrutando del paisaje, de la comida Bueno, muy lindo, muy linda la experiencia Bueno, vos estás en Radio Web también, ¿sí? Sí, estoy en la radio y estoy encargada de todo lo que es el contenido digital y audiovisual que va a la web y a las redes sociales ¿Y qué es lo que vas a transmitir de lo que viste aquí? Lo que yo estoy transmitiendo, principalmente todo lo que es el contenido visual, fotografías también para que los usuarios puedan estar experimentando con nosotros lo más cerca posible la experiencia y bueno, posteriormente van a poder ver el material audiovisual de lo que fue estos dos días Mirá que a la distancia lo vamos a estar viendo, vamos a estar chequeando Véanlo, véanlo y bueno, todos lo van a poder ver y sentir lo que sentimos nosotros acá estos dos días con este hermoso clima y el paisaje Sabemos que no es fácil de transmitir en palabras eso, ¿no? No, por eso ahí tenemos las imágenes, tenemos las imágenes audiovisual que creemos que para esta experiencia creo que es lo más rico para mostrarlo más que palabras por eso también la radio la podemos invitar a que sea más audiovisual y para poder mostrar de otra manera estas experiencias ¿Te llevás las ganas de volverse? Sí, sí, por supuesto y las ganas de quedarme un rato más, por lo menos ahora estaría bueno, vamos a ver si lo podemos extender un poco más Se alegramos que lo has disfrutado Bueno, no, gracias a ustedes Gracias